¿Sabías que en los últimos 30 años se ha diagnosticado cáncer de mama en mujeres de temprana edad? Es la causa número uno de muerte entre las mexicanas. El diagnóstico en etapa temprana es la mejor herramienta para luchar contra esta enfermedad. Cuando un tumor se detecta a tiempo, los tratamientos son menos agresivos. Autoexplórate. Acude al médico. Tócate. Chécate. Hazlo bien. Únete a Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama. ¡Gracias!